Eh, está quemándose, está quemándose No, no, el Free Fire, no el Free Fire No me mandes a salir No, está cargando esta cosa No, está cargando esta cosa Uh, chau, de acá me voy Gracias Puedes escaparme, no, y aquí está No, me dio un este Hola, turriculas, les habla Soy Marcenito con Gamer y estás en un nuevo Video más para el canal, ¿cómo están amigos? Bueno chicos, en este video verás Un PvP, un PvP que realmente Es muy Buenardo, espero que lo disfrutes Y al final te digo lo que sucedió ¿Ok? Así que Vamos a dar con el PvP Vámonos al PvP, ¿verdad? Chicheñor Ha sido un honor jugar con ustedes Eh, si me gana Trex de Overnex El jugar con ustedes Eh, si me gana Trex de Overnex Me retiro de Sousa Gamal, chicos Y lo más probable es que sí pierda Lo más probable es que sí pierda, chicos Lo más probable es que sí pierda Así que Oh no, ya está viniendo por mí No hay no en la casa Uy no, ya, ya listo lo arruiné Es que no, es que Aquí das un poco de espacio, chicos Y ya estás en el cielo Te vas al cielo Lo más probable es eso Y tienes que escuchar bien los pasos acá Ahí ya está Sé que está enfrente, pero No puedo salir así como sin nada Porque me va a bajar Lo que tengo que hacer es esperar Eh, no escucho pasos Eso es lo bueno Voy a colocar acá No hay pasos Buenísima No le di ni una Lo más probable es que pierda No es que sea pesimista, chicos Es que soy realista No he practicado nada Y si alguien no practica Entonces Si no practicas tú, amigo ¿Cómo quieres ganar? Aquí está Si tú no practicas ¿Cómo quieres ganar? Eso tienes que tener en cuenta ¿Ves? Estaba cargando y Tarda en cargar, chicos Esta arma sobre todo Tarda en cargar A ver, con esta sí me puede ir bien Me puede ir bien, chicos A ver Me puede ir bien Como me puede ir mal Pasos, no escucho pasos Uy, le doy unos dos Le doy No te metas ahí Vuelve acá Venga por acá No le escucho pasos Aquí está Uy, buenísima Una a una, chicos No quererme En Sausagema Por favor Overneck Está en piedad de mí Yo quiero jugarme En este juego Si me ganas Vas a jubilar Al marcianito Un gamer Lo vas a mandar Al Al Free Fire Lo vas a mandar Al Free Fire No, pues No quiero volver yo ahí Uy, le di unos Cuántos Salta como loco No, ya perdí No, no, no Muérete No, no Yo más me jodí ahí Yo más me jodí Ay, lo bajé Me iré del Sausagema No, 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 chicos Me iré del Sausagema Todo apiando de esto No, con estas armas No, y estas son escopetas No, esta no es escopeta Esta es De cope directo No, ya fui No, chicos No, chicos Por favor No A ver, Nex Por favor No me mandes Al Free Fire No, no, no Uy, no Ya estoy Ya fui Ay, lo bajé Lo bajé Está quemándose Está quemándose No, no El Free Fire No, no El Free Fire No me mandes Al Nuneo Está cargando esta cosa No Está cargando esta cosa Chavo de acá Me voy Gracias Puedo escaparme No Y aquí está No Me dio un este Un 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 puñetazo Ya Me va a mandar, chicos Al Free Fire Será este el fin De Marcelito Kung Gamer Que se va al Free Fire Todo depende de esto A ver No le di ni una Y ya se fue allá Ya fuimos, chicos Ya fuimos Lo hubiera ganado hace ratos No aproveché la oportunidad Y no escucho pasos Es lo peor A ver si ya escuché un paso No Cuidado Cuidado Casi me bajo yo Como idiota Gigi Pensé que era ese de humo No escucho pasos, chicos ¿Qué hacemos? Si bajo, estoy muerto No escucho pasos Y Y no escucho pasos, pues No sé No sé Por aquí debe estar, chicos Tengo miedo Voy a irme al Free Fire Termina esto Y me juego Free Fire Ya lo he visto Allá arriba Lo más problema es que me ¿Por qué te quedas ahí? Allá arriba va a estar disparando No lo veo No lo veo Uy, no, chicos Listo Nos vamos a ¿Por qué me siguió ahí? Nos vamos al Free Fire, chicos No, God, please No 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 No